El Congreso, en la Comisión de Constitución, aprueba una norma para destruir a la Junta Nacional de Justicia. Finalmente la destruyeron. Hace más de un año que el Congreso no para de atacar a la Junta Nacional de Justicia con toda una batería jurídica. Primero, sacar por causa grave a todos sus miembros. No se puede. Luego, acusar constitucionalmente a todos sus miembros. Y la habilitaron a dos. Y ahora, simplemente liquidar la Junta. Que no exista. Desaparecerla de la faz de la tierra. Hay que recordar algunas cosas sobre la Junta Nacional de Justicia. Acá está la información. Comisión de Constitución aprueba el predicament para eliminarla a la Junta. Es un dictamen preparado por Gladys Echahís. Que fue fiscal de la Nación. Que fue fiscal de la Nación. Pero que aborrece a la Junta. Y que ha diseñado un chistema. Por el cual, disculpen, los miembros de algo que va a reemplazar a la Junta. Pasan por cualquier instancia, menos por el esquema que aprobamos en un referéndum, todos los peruanos en diciembre del 2018. Ustedes lo recuerdan. En julio del 2018, un escándalo sin precedentes, nos hizo escuchar a todos cómo se vendían los puestos de fiscales y jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se destituyó a sus miembros. Se presentó un proyecto de reforma constitucional. Y fuimos a votarlo en un referéndum. El 86% de los peruanos dijo, sí, hay que cambiar. La Junta se instaló casi un año después, con muchas dificultades. Pero comenzó su trabajo. ¿Es un trabajo terminado? No. Todavía hay un porcentaje gigantesco de jueces y fiscales provisionales. Es un trabajo que le va a demorar 10 o 15 años para terminar con toda la provisionalidad. Y terminar con la corrupción en el sistema de justicia. Eso demora. Hay que ir caso por caso. No se pueden cometer injusticias. Hay que separar la paja y el trío. Esto demora. Y la Junta, por supuesto, está compuesta por seres humanos que cometen errores. Como, por ejemplo, haber designado como fiscal suprema a Patricia Benavides, que no tenía las calificaciones para hacerlo. Como quedó demostrado posteriormente. Pero destruir a la Junta, porque al pacto que nos gobierna no le conviene tener un sistema de justicia que no pueda controlar, es algo muy diferente. Así votaron ayer. Por favor, miren los nombres y los partidos. Marta Moyano, Alejandro Aguinaldo y Patricia Juárez de Fuerza Popular. Gladys Echaís de Honor y Democracia, aunque entró por APP y ha estado en todas las bancadas. Terminó la renovación y ahora está con Almirantes. Leidy Camones de Eduardo Sarguana de Alianza para el Progreso, que está detrás de esto. Adrián Arcuela también con Avanza País. María Alba no asociada, pero es María del Carmen Alba que entró por acción popular. Alex Paredes del Bloque Magisterial, muñante de Renovación Popular. José Líaz y Burgos de Podemos y Héctor Valer de Somos Pérez. Es decir, todos los que están ahí. Ojo, que estas cosas también las apoya la izquierda, que ayer se abstuvo. Pero es como si votaran a favor. Esa abstención luego será pagada. ¿Cuándo? Cuando este proyecto vaya al pleno. Este proyecto necesita 87 votos en dos legislaturas. De ahí el apuro. De ahí el apuro. Necesitan aprobarlo en junio, antes de que termine la legislatura, para que en agosto vuelvan a votar y lo vuelvan a aprobar.